1.681, de las cuales 325 fueron emergencias atendidas mediante la plataforma Aurora Ministerio de Salud Pública COVID-19. Con relación a los pacientes hospitalizados, informamos que tenemos un total de 644 pacientes hospitalizados de un total de 1.594 camas en el sistema de indicación establecido, ocupando un total de 39.83% del total de camas disponibles en el sistema. Igualmente, el número de unidades de cuidados intensivos usadas en estos momentos es de 134, de un total de 336 que sirven de referencia, representando un 39.58% del total de unidades de cuidados intensivos. El número de pacientes de los 134 en unidades de cuidados intensivos bajo ventilación es de 55, total de fallecidos 8. 59 pacientes recibieron el de alta en el día de ayer. Queremos informar la suspensión del acto que mañana tendríamos en la Alcaldía del Distrito Nacional para el lanzamiento del plan de contención del COVID en la región central. Durante este proceso de coordinación que se hará junto a la Alcaldía del Distrito Nacional haremos nuevas coordinaciones que eran necesarias para garantizar el buen desarrollo en el Distrito Nacional que era como debía hacerse la convocatoria y no en todos los municipios. Igualmente, le permite tanto a la Alcaldía como al Ministerio de Salud Pública intervenir en la parte de duquesa que todavía sigue dando problemas en la ciudad capital. Informamos además que en el día de ayer fue dada de alta la última niña que estaba en el Robert Reed con COVID 19. Sin embargo, esta madrugada ingresó una que pasa prácticamente a sustituirla. Lo que quiere decir que el Robert Reed ha pasado prácticamente a quedarse sin pacientes confirmados al día de hoy de COVID-19. Ello se suma a las informaciones que estamos dando sobre los internamientos y la baja en el número de uso de camas, unidades de cuidados intensivos y de ventilación en el país. Queremos informar igualmente que en los centros civiles de cuarentena establecidos en Aguayo, provincia Duarte, tenemos 29 personas. Centro de Guaygui, La Vega, 15 personas. La Bacama de la Altagracia, 27 personas. Centro Salesiano Don Bosco, Cacique, Monción, 12 personas. Base Naval Boca Chica, 171 personas. Recinto Instituto Técnico Ambiental Jarabacoa, 4 personas. Boechío San Juan, 53 personas. Miches El Ceibo, 40 personas. Club de Aduanas Santo Domingo Este, 131 personas. Villa Olímpica Salcedo, 91 personas. Venerito, la Romana, en coordinación con la Policía Nacional, 45 para un total de 618. Informamos a la vez que tenemos bajo estos establecimientos un total de 9 militares y 8 policías, sumando un total de 17 y un total general de civiles y militares de 635 en los centros de aislamiento establecidos. Pasamos a dar lectura al boletín número 48. La situación global reportada el día de ayer establecía un total de casos confirmados de 3 millones 517 mil 345 casos confirmados, de los cuales 81 mil 4454 fueron casos nuevos. De ellos, se produjeron un total acumulado de 243 mil 401 defunciones y de estas 3 mil 797 fueron defunciones ocurridas en el día de ayer a nivel mundial. En el área de las Américas se han reportado 1 millón 477 mil 447 casos confirmados, de los cuales 43 mil 691 casos fueron nuevos. El número de defunciones, 79 mil 590, con un total de 1.763 defunciones ocurridas en el día de ayer. En la República Dominicana, el número de casos confirmados ascendió a 8 mil 807. El número de casos nuevos, 327. El número de fallecidos acumulados, 362, con una tasa de letalidad de 4.111 acumulados, con lo cual, como pueden ver en la gráfica anexa, la línea de letalidad sigue descendiendo progresivamente. El número de recuperados, 1.989. Y los descartados, 26.533, con un total de 35.340 pruebas de PCR realizadas. La distribución de casos, como ustedes pueden ver en esa gráfica, de recuperados, como poco a poco se van acercando según se van dando los de alta epidemiológica. Los casos confirmados de COVID-19 según municipios de residencia se distribuyen de la siguiente manera. 24.29% en Santo Domingo de Guzmán 10.78% en Santiago 9.16% en Santo Domingo Oeste 7.43% en San Francisco de Macorís 6.38% en Santo Domingo Oeste 5.26% en La Vega 4.64% en Santo Domingo Oeste 3.01% en Moca 2.93% en San Cristóbal 2.67% en Puerto Plata 2.45% en Bonao y 2.29% en Las Romanas Repetimos la tasa de letalidad 4.11 De los casos confirmados el 53.39% corresponden al sexo masculino De los hospitalizados habíamos informado de 134 en unidades de cuidados intensivos con un 47.76% en El Gran Santo Domingo 28.36% en Santiago y 12.69% en San Francisco de Macorís El 81.29% del total de casos es decir, 7.159% se concentra en 12 municipios según establece la figura número 2 de este boletín La tasa de positividad en las últimas cuatro semanas es de 23.31% La distribución de los nuevos casos por provincia ha sido la siguiente Distrito Nacional 103 casos nuevos 2.139 acumulados 637 recuperados 1 fallecido nuevo Asua 1 caso nuevo 87 acumulados 9 recuperados 0 fallecimiento Bauruco 0 casos nuevos 5 acumulados 1 recuperado 0 fallecimiento Barahona 0 casos nuevos 45 acumulados 10 recuperados 0 fallecimiento Dajabón 0 casos nuevos 5 acumulados 5 acumulados 1 recuperado 0 fallecimiento Duarte 30 casos nuevos 680 acumulados 169 recuperados 1 caso 1 nuevo fallecimiento Elías Piña 0 casos nuevos 5 acumulados 0 recuperados 0 casos nuevos de fallecimiento El Ceibo El Ceibo 0 casos nuevos 10 acumulados 0 fallecimiento Espaillat 2 casos nuevos 312 acumulados 33 recuperados 0 fallecimiento Independencia 0 casos nuevos 1 acumulado 1 recuperado 0 fallecimiento La Alta Gracia La Alta Gracia 7 casos nuevos 142 acumulados 62 recuperados 0 fallecimiento La Romana 11 casos nuevos 208 acumulados 39 recuperados 4 fallecimientos La Vega La Vega 42 casos nuevos 603 7 acumulados 125 recuperados ningún fallecimiento María Trinidad Sánchez 0 casos nuevos 105 acumulados 29 recuperados 0 fallecimiento Montecristi 0 casos nuevos 27 acumulados 27 acumulados 7 recuperados 0 fallecimiento Pedernales 0 casos nuevos 4 acumulados 0 fallecimiento Peravia 1 caso nuevo 63 acumulados 16 recuperados 0 fallecimiento Puerto Plata 5 casos nuevos 261 acumulados 51 recuperados 51 recuperados 0 casos nuevos Hermanas Mirabal 0 casos nuevos 204 acumulados 35 recuperados 0 fallecimiento Samaná 0 casos nuevos 25 acumulados 13 recuperados 0 fallecimiento San Cristóbal 13 casos nuevos 327 acumulados 327 acumulados 30 recuperados 0 casos de fallecimiento San Juan 2 casos nuevos 83 acumulados 9 recuperados 0 fallecimiento San Pedro de Macorís 0 casos nuevos 81 acumulados 29 recuperados 0 fallecimiento Sánchez Ramírez Sánchez Ramírez 6 casos nuevos 206 acumulados 30 recuperados 0 fallecimiento Santiago 29 casos nuevos 1,000 acumulados 230 recuperados 0 fallecimiento Santiago Rodríguez 0 casos nuevos 38 acumulados 6 recuperados 6 recuperados 0 fallecimiento 0 fallecimiento Valverde 0 casos nuevos 55 acumulados 8 recuperados 0 fallecimiento Monseñor Noel 4 casos nuevos 222 acumulados 36 recuperados 0 fallecimiento Monte Plata 1 caso nuevo 23 acumulados 1 recuperado 0 fallecimiento Ato Mayor 0 casos nuevos 13 acumulados 2 recuperados 0 fallecimiento San José de Ocoa 0 casos nuevos 14 acumulados 0 fallecimiento Provincia Santo Domingo Provincia Santo Domingo 70 casos nuevos 1,810 acumulados 370 recuperados 2 fallecimiento Total General 327 casos nuevos 8,807 casos acumulados Tasa de positividad Tasa de positividad 23.31% 1,989 recuperados 8 fallecimientos nuevos 8 fallecimientos nuevos 1 acumulado de fallecimiento 362 En el total computado al día de hoy la hipertensión arterial representa el 25.33% vinculado a la tasa de a los fallecimientos y un 22.40% a la diabetes En torno a las recomendaciones continúan siendo estrictamente las mismas mantener las labores de higiene de manos con agua y jabón abundante el uso obligatorio de la mascarilla tanto en los lugares de confinamiento de pacientes que sean estos domiciliarios o en centros de aislamiento e igualmente en el área pública o los establecimientos donde se presten servicios venta o de mercancías o servicios a las direcciones provinciales hospitales y clínicas recordar la obligatoriedad de reporte en 24 horas de las incidencias que corresponden al sistema nacional de vigilancia epidemiológica ratificamos esto en lugar en razón de que algunos centros están teniendo retraso y pedimos la actualización inmediata muchísimas gracias ahora es de 4.11 por ciento esa tasa de letalidad no tiene que ver nada con cantidad de pruebas y la gente se muere se mueve se muere con poca esa tasa de letalidad sigue sigue bajando 4.11 por ciento estamos hablando de que hubo 59 personas de alta en un día en el día de ayer entre entre otros otros factores adelante en casos confirmados 8.807 casos nuevos 327 el ministro insiste en cuanto a la ocupación tanto de camas disponibles como de espacio en cuidados intensivos de cerca de un 40 por ciento camas 39.83 por ciento unidades de cuidados intensivos 39.58 por ciento eso es un dato muy importante porque en nuestro caso el sistema no ha colapsado o sea hay disponibilidad todavía para un mayor número de pacientes que ojalá que no se produzcan antes de seguir con los compañeros lo que me llama la atención que fue lo que pasó en el distrito nacional él dice se suspende la actividad que estaba programada para hoy para anunciar el plan de contención en el distrito nacional porque así nos concentramos en el distrito y no incluimos a los demás municipios yo me pregunto y fue que el ayuntamiento del distrito nacional hizo una convocatoria para todos y dijo y vamos a aprovechar este tiempo para seguir interviniendo en duquesa que sigue siendo un problema que fue lo que pasó ahí yo puedes parece ser que la convocatoria que la convocatoria que la convocatoria se hizo amplia se hizo para el gran santo domingo y no y no específicamente para para el distrito para la comunidad recuerden que recuerden que ayer y yo lo comentaba más bien como un ejemplo de una solución un poco tardía pero concentrándonos en el tema de la convocatoria al parecer los casos que más están preocupando corresponden al distrito nacional no al gran santo domingo entonces parece que los esfuerzos se van a concentrar más a propósito de eso compañeros está circulando en las redes un comentario de una persona bien informada entre comillas que dice que mañana van a cerrar el gran santo domingo por esa intervención del ministerio de salud pública o sea que va a haber control en los peajes es a lo que se refiere entonces lo que dijo el ministro hoy pues simple y llanamente desbarata eso porque no habrá tal intervención sanitaria profunda esperando coordinación y eso no lo ha dicho el ministro y exactamente o sea eso de que se iba a cerrar el santo domingo eso nadie lo anunció eso no era oficial tampoco hay peajes en el distrito pero ya ustedes saben que la gente tenía esa actitud la gente inventa muchas cosas es bueno que la gente tome las informaciones de medios acreditados de los medios y del o de los autoridades es decir deben ser versiones oficiales en cualquier momento si se dispone si se toma algunas medidas debe ser anunciada previamente para que no haya pánico así es anunciada previamente para que la gente tome la previsión del lugar mire yo siempre de la del informe destaco lo que es los recuperados en función de el nivel de fallecidos la relación sigue siendo alrededor de un casi un siete por ciento seis punto y pico por ciento de recuperados frente a fallecidos y la cantidad de pruebas que no tiene que ver porque es un problema ahí se mide en función de lo que tú vas a hacer mucho poca la cantidad de los muertos de los casos que hay por eso esta letalidad va bajando no importa la cantidad de pruebas que se hagan o no se hagan es decir que se ha mantenido los últimos tiempos en tendencia leve a ir bajando en la medida en que se hacen menos o más pruebas ya se hicieron mil cuatro pruebas nuevas lógicamente eso varía en función de una serie de realidades que ha planteado el ministro pero lo importante es que se mantenga el ritmo de pruebas cada vez la más posible y que la efectividad si tenemos el 60 por ciento tanto de la unidad de cuadro intensivo como de las camas disponible es un buen una buena señal porque lo fundamental es que no caiga el sistema de salud que no se nos dañe como se ha dañado a otros lados y provoca una situación tal que haya un caos yo percibo otra que propiamente empírica no tiene que ver nada con medición ni conciencia pero yo no sé si ustedes conocen alguna gente como la conocíamos todo en principio que llamaban a uno con desesperación porque estaban esperando por una prueba yo no conozco personas que estén esperando no quiere decir que no hay quiere decir que no hay lo que quiere decir es que la eso está fluyendo es decir que eso está fluyendo eso está fluyendo no está digamos el cuello de botella que había la gente desesperada esperando a ver cuál era el día que le iba a tocar para para hacer la prueba ayer solo se hicieron mil cuatro pruebas mil cuatro cuál es la niña linda del ministro de salud cuál es la niña linda la plataforma aurora siempre con las intervenciones y realmente si uno lo analiza lo que pasa es que uno cuando lo oye cada día quizás no le presta tanta atención pero que doscientas cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y nueve personas fuesen atendidas esto a nivel acumulado por esa plataforma es importante son gente que tienen un tema de salud y una preocupación y de esas asistencias médicas remotas nueve mil seiscientos ochenta y uno y emergencias atendidas trescientos veinticinco es importante y entiendo por qué él siempre lo destaca claro y tú sabes que ayer gustavo montalvo en su discurso en la información que da todos los días destacó lo importante de que en este tiempo estén los sistemas de comunicación y las consultas que tiene desde el punto de vista de digital el gobierno y dije imagínense ustedes que esto hubiera sucedido en un momento no tuviéramos ni internet ni posibilidades nada de eso o sea por eso el ministro no nos hubiese hecho falta no nos hubiese hecho falta porque no existía si nos vamos a la pandemia del principio del siglo pasado por ahí creo compañeros mira ya ando un video muy claro ¿sabes cuántos muertos hubo en la pandemia aquella? fue la quinta parte de la población mundial sí, sí, sí fue el que 50, 60 millones de gente ahora es verdad que hay pero para mí guarda relación guarda relación con el escaso progreso en términos sanitarios ah bueno eso es verdad que había en la época en eso es un reconozco el trabajo de los colaboradores de los colaboradores de las compañías telefónicas que están trabajando porque este sistema de internet aún con la demanda que ha tenido en estos días en un momento dado puede variar pero no se ha caído en el sentido general e Indotel también que como ente regulador ha cumplido con su rol bueno, donde no han tenido la misma suerte en Sábana Perdida con el servicio eléctrico atención es de este Sábana Perdida sí, es de este voy a dar estos datos Julio España España tiene 220.325 infectados ese es su número 25.857 defunciones es decir, fallecimientos 25.857 defunciones y la cantidad de recuperados que ellos están presentando son 126.002 es recuperado en el caso por ejemplo de Suecia que nosotros es un país mucho más frío de los nórdicos recordamos que hay invierno siempre ellos tienen 23.216 infectados se han recuperado 14.074 personas y defunciones 2.854 es un país donde un tercio de la población supera los 75 años entonces le está funcionando a Suecia su método de la misma manera que le está funcionando a nosotros pero Oli un ejemplo porque el modelo Suecia yo por ejemplo lo he visto con atención y hasta con agrado porque quizás eso fuera lo ideal aunque ellos tienen un reporte de casos importantísimos también se han producido mucho pero hacer eso no cualquier país puede hacer eso eso es un riesgo que para tú dar respuesta a esa avalancha de demanda tú tienes que tener una estructura sanitaria muy pero muy superior tú tienes que tener unos niveles de conciencia ciudadana date cuenta que el COVID tú lo solucionas con agua y abón y no obstante mira como nos tiene aquí por ejemplo en República Dominicana hay hospitales y en otros países que no tienen agua de manera constante o sea que pensar en el modelo sueco para América Latina al menos yo pienso que es un sueño irrealizable porque es muy riesgoso ayer te enviaron el mensaje después del comentario tuyo sobre Suecia yo lo puse en el grupo pero escúchame ayer te mandaron el siguiente mensaje Suecia despierta del sueño de evitar el coronavirus sin medida drástica entonces porque tiene muchos contaminados muchos el gobierno de Suecia se distinguió en la contingencia actual debido a que adoptó un enfoque flexible frente a la pandemia de coronavirus que el resto de Europa ha sido un enfoque más flexible que Europa sin embargo el balance de contagios y de funciones por el virus COVID-19 en el país es más alarmante que Noruega y Finlandia sus vecinos que integran la península escandinava el número de contagiados en Suecia hasta este martes asciende a 19.621 y las defunciones alcanzan 2.355 con esa cifra la tasa de contagiados es de 191.7 por cada 100.000 habitantes mientras que los muertos alcanzan de 23 por cada 100.000 habitantes o sea que si cierran no le pero disculpame vamos a comparar le estamos haciendo perdóname le estamos haciendo una comparación con Finlandia y le estamos haciendo una comparación con países similares vecinos de ella con sus iguales que han tomado otras medidas oye vamos a hacer una comparación que pasa si quieres continuar con el tema después de pausa porque lea tiene un rato le hacemos la pausa así venimos ahora cambio y fuera el sol de la mañana el sol